Yo sabía ya que estaba en otro level Que le meto bien cabrón y nadie más como yo puedo hacerlo Multimillonario, me educa en el ghetto Si coleto entre los pupis, soy del pupi entre coletos Mira, brillan los diamantes, tengo un flow cabrón Capsuleo con la baby, luces, cámaras y opción Full del culeíto, sin salar el maquinón Está desconectado, no tengo que ponerme condón El que vale, vale, y el que no, no vale El cool es flow, pero el hijo de puta Que la baby están llegando sola El que sabe, sabe, y el que no, no sabe Quiere que la clave como puta y que le dé más de una hora Estoy ganando, el compa está capeando Los haters mamando, ey, ay, coronando Estamos facturando, en otro levelando, ey Brillan los diamantes, tiene mucho, mucho tique Valse oliva y se apanique, con ella no te la pique, man Soy elite, en su foto le pongo like Con un polvo me demoran, en otro le meto cuique Brinca, brinca bastante Llaman al 911 en la subpresidencial Lo grito que está pegando no me deja escuchar La gente que está gritando que lo voy a matar Y desde los 14 Las niñas ya no sueñan con juguetes Lo que sueñan es que el culo se quiera operar Hablan de flores, ahora hablan de culiar Esa es la plena, así que ¿por qué lo escondes? Todo el mundo sueña con dinero Y el dinero es lo que tengo en el chajera cantidad El andalga, mi nombre se va a tatuar Y es mala, dime entonces qué El que vale, vale, y el que no, no vale El culo, flopa, rijo, puta Que las baby están llegando solas El que sabe, sabe Y el que no, no sabe Quiere que la clave como puta Y que le dé más de una hora Estoy ganando, el compa está capeando Los haters mamando, ey, ay, coronando Estamos facturando, en otro levelando, ey Brillan los diamantes, tiene mucho, mucho ticket Vuelve a libiza panique Con ella no te lo expliques, man Soy alista, soy foto, le pongo like Con un polvo me demoran Y de otro le meto quicker Brinca, brinca bastante Llaman al 911 en la subpresidencial Los gritos que está pegando No me deja escuchar La gente que está gritando Que la voy a matar Yo sabía ya que estaba en otro level Que le meto bien tebrón Y nadie más como yo, buen salo Intimillonario, me doque en el gueto Si coleta un trap Soy el pupa, estoy coleta Mira, mía, los diamantes Tengo un pro cabrón Taxuleado con la baby Luz a cámara y acción Conté un leíto Sin salvar el maquinón Está desconectado No tengo que ponerme condón